¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de los sabores de mi pueblo. Les saluda con mucho gusto su amiga Dora Garibo. Y en esta ocasión les voy a compartir una receta típica de cuaresma. Tortas de camarón con nopales. Acompáñenme para darles las instrucciones de esta deliciosa receta. Vamos a necesitar 400 gramos de camarón, 2 jitomates, 3 huevos, una cucharadita cafetera de pimienta negra molida, una cucharada de orégano, 3 dientes de ajo y son 7 chiles guajillos. Y aquí tenemos medio kilo de nopales, media cebollita. Primero que nada voy a ponerme a quitarle la cabeza a los camarones para inmediatamente ponerlos a tostar en una cazuelita sin grasa. El por qué le quito yo la cabeza a los camarones es porque con la cabeza queda esa sensación de arena en tu boca, en tu paladar. Aquí ya puse yo la cazuela a calentar. Voy a acomodarlos y a cuidarlos para que no se vayan a quemar. Como ven ya nuestros camarones ya están cambiando de color. Y empezar a preparar nuestras deliciosas tortas. Mientras están nuestros camarones doraditos, vamos a quitarle a los chiles guajillos las semillas. Chiles guajillos a tostar en poquito aceite. Miren ya están, estaba calientito ya el aceite. En este momento voy a poner aquí también los ajos a que se vayan tostando en el aceite. Y nuestros jitomates previamente lavaditos los vamos a acomodar también aquí. Le vamos a echar un poquito de agua. Y lo vamos a dejar a que se ponga el jitomate con ese poquito agüita que les puse. Le voy a poner un pedacito de cebolla a el agua donde voy a cocer los nopales. Ya están empezando a hervir los nopales. En este momento voy a empezar a licuar los dos jitomates con los ajos y los chiles guajillos. La pimienta negra molida. Colamos. Ya está oliendo tan rico. Aquí nuestros nopales ya están listos. Nomás esperando que los colemos para enseguida ponerlos en la salsa. El resto de la cebolla lo voy a poner a sofreír para empezar a freír la salsita. En cuanto se ponga transparente, se vamos a poner los nopales. Y enseguida que nuestros nopales se sofrirán un poquito en el aceite junto con la cebolla. Y enseguida le vamos a poner nuestra salsita que colamos y la cual ya tiene todos sus ingredientes. Y vamos a bajarle para que en cuanto estén, esté hirviendo, le vamos a ir colocando las tortitas de camarón. Y enseguida voy a empezar a licuar los camarones. Enseguida le voy a agregar a los camarones molidos los tres huevos y voy a revolver bien. Para enseguida ponerme a hacer las tortitas. Me salieron diez tortitas de camarón. Enseguida me voy a poner a freírlas y reservarlas. Enseguida las voy a colocar en la cazuela donde está la salsa junto con los nopales. Y dejar hervir. Y en cuanto rompa a hervir, le voy a poner el orégano. Finalmente así queda nuestro platillo de tortas de camarón con nopales. Acompañado de un delicioso arroz con mantequilla. Bueno amigos, pues ahora sí ya tenemos aquí nuestra receta terminada. Nuestras tortas de camarón con nopalitos y un arrocito blanco con mantequilla que preparé para acompañar esta deliciosa receta típica, como anteriormente les decía, de cuaresma. A ver, pues vamos a probar. Vamos a probar un poquito de torta. Delicioso. Ahora acompañamos con agüita de jamaica. Bueno amigos, gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero les haya gustado esta receta. Es muy sencilla. Gracias. Les agradezco todos los comentarios que han hecho de mis recetas. Muchísimas gracias. Y sobre todo, les pido que se suscriban. Se despide usted, su amiga Dora Garibo, esperando verlos pronto en otro video más de los sabores de mi pueblo. Muchísimas gracias. Hasta luego.